Esta es la inconfundible onda musical, transmite desde el Santo Domingo, capital de la República Dominicana, la hora y la onda, 8 de la mañana. Por obsesionarme con tenerte, me quedé entre Luca y Juan Mejía, y por cosa de la mala suerte, pa' me enamoraba, qué agonía, no pretendo ser quien te reproche, tan solo que responda y voy en coche. Yo sé que han pasado todas las noches, luna nueva y sole, te la tosé, pero cuando pienso que tus labios, otros labios besarán. De este corazón enamorado se me parten los ojos, tanto que el llanto se cuela en mi canto y se ha vuelto canción para ti. Y te confieso que espero que tú me esperas. Tu cariñito mamá Cariñito y desde que despiertes, disfrutar tu dulce compañía, que me siento si no puedo verte, como una canción sin melodía, no pretendo ser más que contarte, que siempre es tan grato recordarte. Nunca supe bien cómo olvidarte, y hasta te dejé por nuevo bien. Pero cuando pienso que tus labios, otros labios besarán. Este corazón enamorado se me parten los ojos, tanto que el llanto se cuela en mi canto y se ha vuelto canción para ti. Como que tu boca no quiere que me despida, ay, ay cariñito de mi vida, ay cariñito de mi vida, que ese amor que nunca encuentra la salida, ay cariñito de mi vida. Y te prometo que espero que tú me pidas, mamá, tu cariñito de mi vida, ay cariñito de mi vida. Gracias. 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 Gracias.